Bueno, el mundo de las palabras es mi mundo. Yo aprendí a leer a los tres años y la palabra es la que nos convierte, nos hace dejar de ser animales y nos convierte en seres humanos. Aprendemos a pensar cuando aprendemos a hablar. Lo uno es inconcebible sin lo otro. Mis palabras favoritas son las que están relacionadas con el concepto del viaje. Por ejemplo, camino, sendero, horizonte. O bien con el amor a la sabiduría, filosofía. O con el amor a las palabras, a la lengua o a la cultura que se expresa a través de las palabras. Es decir, filología. Y luego las que tienen que ver con el riesgo. Riesgo me gusta mucho. Guerrero, héroe, herejía, corsario, desobediencia. Detesto todos los eufemismos completamente innecesarios, además de perifrásticos y cursis, que se derivan de la llamada corrección política. No llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, los ciegos son ciegos, no son invidentes. Hermosa palabra. Homero era ciego, Milton era ciego. Las criadas son criadas, no son empleadas de hogar. Los viejos, los ancianos, son viejos, son ancianos. No son de la tercera edad. Yo creo que un escritor es como un carpintero y un carpintero se puede utilizar. Un carpintero que utiliza palabras. Entonces, un buen carpintero utiliza las mejores herramientas que están a su alcance y, por supuesto, las mejores maderas de las que puede disponer. Otra palabra preciosa que se ha perdido es aguaducho. Cuando yo era pequeño íbamos a tomar horchatas, refrescos, naranjadas, lo que fuera, en aguaduchos. El mejor de los modernos es peor que el peor de los clásicos. Como utilizó la palabra Lope de Vega o Cervantes o Quevedo o Góndora, no la ha vuelto a utilizar nadie. Pero si me obligas a escoger un escritor del siglo XX, el siglo XXI acaba de empezar, que utilizaba la palabra casi tan bien como se utilizaba en el siglo de oro, diría, por ejemplo, Vallenclán. Yo no soy consciente de tener muletillas. Si fuera consciente, evitaría esas muletillas. Pero supongo que las tengo como todo el mundo, pero sois vosotros quienes os dais cuenta de cuáles son esas muletillas. Yo no lo sé. Si lo supiera, no caería en ellas. Os regalo una palabra que he inventado yo. Todo escritor tiene que aportar al menos un neologismo al acervo común de la lengua. Esa palabra es causalidad y es una palabra mixta que viene de lo casual y de lo causal. En una primera mirada a las cosas parece que hay casualidades. Uno poco a poco se va dando cuenta de que nada es casual, de que todo es causal, de que existe una armonía, un orden del universo, un sentido de la existencia. Y entonces yo he inventado esa palabra que es mi regalo, causalidad.